Miles de fieles se congregaron para rendirle honores a Santa Catalina de Alejandría en la estancia ubicada en el kilómetro 776 de la Ruta Nacional 14 en el Paraje Playadito, en San Carlos Corrientes. Este año el festejo resultó especial ya que se conmemoró la edición número 80 de este popular festival de fe y tradición allí en la estancia que fuera de Luis Cámara, iniciador de esta manifestación de fe. Graciela de Arraburu es quien desde hace más de 20 años tomó la posta de la organización que comenzó siendo familiar y hoy congrega a devotos de toda la región y que este año se reunieron ante la presencia de la imagen de la milagrosa Virgen más de 25.000 personas. Allí, junto a la capilla, elegida en su honor, más de 40 conjuntos ofrecieron su música. Hubo un asado comunitario para los miles de asistentes que se sirvió gratuitamente y que se realizó con más de 36 animales que fueron donados por los mismos devotos. La misa central se inició a las 10.30 y fue concelebrada por los padres Hugo y Daniel. Posterior a la celebración se realizó una peregrinación por el predio y se la depositó en la ermita erigida en su honor. Y a continuación se dio la apertura del festival de música, entre los que se destacó la presencia del padre Julián Zini y su conjunto Neike Chamigo, Eustaquio Miño, con Juan Carlos Jensen, entre otros conjuntos de la región. La Raburu destacó que no se cobra ningún tipo de entrada y que todos los años Cáritas recepciona las donaciones que llevan los devotos, juguetes, alimentos no perecederos o ropas. Todo es entregado a los niños de la zona rural en Navidad.